¡Hey chicos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo tengo una pregunta para hacerle a todos ustedes. ¿Se divirtieron? ¿La pasaron bien? ¿Sí? ¿Aprendieron? Espero que sí. También espero volverlos a ver muy pronto. ¿Quieren que los volvamos a ver? ¿Sí? ¿Pero cuándo? Oye Apinti, ¿cuándo vas a volver a hacer un concierto didáctico? Pues eso depende de todos ustedes. Vamos a compartir este video, vamos a hacer llegar a este personaje a muchas personas para que se den cuenta que ha llegado Apinti con muchas aventuras musicales, mucha ciencia, mucha arte y mucha alegría para todos ustedes. Espero volverlos a ver muy pronto. Y amigos, quiero ver esas obras de arte debajo de estos videos para poder saber quién es el que se va a ganar mi regalo, mis CD con mis canciones, a los dinosaurios. Esa es mi preferida. Me gusta, mírenlos aquí. Me encanta también la de los grillos. ¡Hola! Mírenlo por aquí. Me gusta también la canción de la mamá. Esa no la cantamos hoy porque esa la vamos a cantar en nuestro próximo concierto. Así que vamos a estar muy atentos y compartan esas obras de arte para poder que lleguen a su casita mis canciones y se puedan seguir divirtiendo. Espero volverlos a ver pronto. Recuerden que les habló Apinti. Y quiero que compartan, compartan mucho, mucho, mucho este video para poder llegar a vernos muy pronto. Les mando un gran abrazo. Bendiciones, salud y mucha música. Recuerda que son Apinti. La, 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 la. Adiós.